...con el presidente, no con Maldonado. Bueno, ahora vamos a dialogar con el Rafa Rosel, que está haciendo, comentando la carrera de Rafa. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy contento porque, si bien es el segundo puesto de la carrera, pero en el de Uribe es el primer puesto, así que estoy muy contento. La verdad que es imposible que la razón tiene que ir yendo muy bien, es otro motor, así que contento. Bueno, mañana a la noche tenés que hacer algo? Sí, tenemos que disfrutar del día. No, no, no. ¿Te espero en Autódromo mañana? ¿En Autódromo dónde? En el tren Autódromo U, en la programa. Dale, dale. Ahí vamos a estar. Bueno, felicitaciones una vez más y a festejar con tu familia. Dale, muchísimas gracias. Saludos para todos, favoritos, para el motor y familia, todos. Muchas gracias. Muy bien, el Rafa Rosel con nosotros, entonces, mientras lo dejamos que se vaya a pesar, ¿no? Vamos a dialogar con el ganador, con Emiliano Santinelli, que... Sí. Bueno, bueno, sería cuestión de ponerse de acuerdo entre usted y que va a ir al trébol y el Rafa. Yo voy a estar poniéndome de acuerdo con el Rafa para, bueno, estar llevando a cabo una edición más de Autódromo 2 en el día lunes, mientras lo vemos ahí a Guillermo Chico, que está desarmando el 125 senior ahí con el piloto, ¿no? Bueno, Nicolás Jovenil, que vamos a estar dialogando también con Nicolás, en minutos nada más, cuando Emiliano se saque el casco y vamos a dialogar con el ganador, el ganador con el 125 internacional. Gran carrera. Felicitaciones, Emiliano. Bueno, gracias. Creo que ha sido un excelente fin de semana. Hicimos un gran trabajo en la promo, un gran trabajo en la internacional. La primera vez que tiramos el carnet a la pista, con un gran trabajo de parte de Pablito Coelini y de mi equipo, así que muy, muy contento. Satisfecho y, bueno, con un buen trabajo de parte del equipo y esto se me empieza, ¿eh? Por supuesto. Felicitar al equipo, que son los que más trabajan, los que más esfuerzo hacen, así que felicitarlos a ellos y esperemos continuar bien. Muy bien, nos vemos en la próxima en el trébol, con el Racing Car vamos a estar presentes, así que vamos a jugarlo de acá nosotros, vos ahí a visitar el San Pablo del trébol y ojalá tengas un buen rendimiento ahí. Bueno, muchísimas gracias, allá estaremos. Muy bien, el ganador, Emiliano Santinelli. Mientras vamos a dialogar con Giovannini, que tuvo buen performance tanto en las dos categorías. Nico, bueno, ¿podio en los dos? Sí, la verdad que contento por lo del internacional, porque, digamos que debutamos ahí, así que, por suerte, anduvimos bastante bien. Por ahí, conforme con ese rendimiento, a pesar de que, bueno, no están teniendo algún repuesto, que, por ejemplo, opinión que faltaba, ¿no? Algo que por ahí te perjudicó un poquito. No, sí, la verdad que sí. Ya sabíamos que nos faltaba un poquito con el tema de la relación, pero la verdad que no nos podemos quejar porque fuimos bastante parejos con los punteros todas las vueltas. Esto de estar compitiendo en las dos categorías, ¿cómo te sentó? ¿Te vas conforme? Sí, la verdad que sí, dos buenos resultados, así que la verdad que es conforme. Y ahora, bueno, a esperar la próxima fecha del Racing Car en casa, ¿no? En el San Pablo del Trébol, para ver si puede estar nuevamente en el triunfo con el Señor. Sí, bueno, no va a ser algo fácil, igual vamos a trabajar y vamos a tratar de ser mejor como todas las carreras. Bueno, felicitaciones a vos y a toda tu gente y, bueno, a seguir trabajando. Bueno, gracias a todos. Ahí lo tenemos, ¿eh? Al otro integrante del podio, ¿no? A Nicolás Giovannini, de otro integrante con el 125 Internacional, Javier.